El que sí ya está alistando su comparecencia es el exgobernador también priista de Sinaloa, Kirín Ordaz, para que sea ratificado como embajador de España. Otro nombramiento absoluta y completamente cuestionable, controvertido. Y le voy a compartir una nota que publica Víctor Gamboa Arzola en el periódico El Universal. Dice, este jueves 3 de marzo comparecerá ante la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, así se llama, del Senado, Kirín Ordaz Coppel, designado embajador de México ante España. Hoy el presidente López Obrador hablaba del caso, dice, bueno, habla del proceso, de cómo se manda un paquete de nombramientos de tanto embajadores como cónsules. Habló hoy el presidente López Obrador de cómo está incluido en este Kirín Ordaz y dice que obviamente se recibe el paquete, se estudia y los senadores convocan a los interesados a que den a conocer y les cuestionen, hacen una serie de cuestionamientos. Eso ocurrirá con Kirín Ordaz, ¿no? Quien fue, pues, gobernador de Sinaloa y a quien, pues, se le han también señalado una serie de situaciones en su gestión. Bueno, le decía aquí en esta nota de la universidad, le dice, luego de casi seis meses desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el nombramiento del gobernador de Sinaloa, se dará trámite legislativo para su ratificación, que se prevé pasará sin problemas con el voto a favor de los senadores de Morena y sus aliados. Una vez que la Comisión del Senado apruebe la idoneidad del embajador propuesto, el dictamen será puesto a consideración del Pleno para su discusión y votación, lo que podría ocurrir el próximo martes 8 de marzo. Se espera que al igual que en la Comisión, en el Pleno se apruebe sin contratiempos la ratificación, pues, a los votos en contra del PRI, del Grupo Plural, y de algunos panistas aquí. No son todos los panistas los que se van a oponer a Quirino. Y fíjese, bueno, los del PRI son los que están, pues, son los que están desde un principio planteando que van a sacar a Quirino del partido. Quirino puede también llevar este caso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ganaría, ¿eh? O sea, en estricto sentido, no pueden quitarle su, pues, vamos, su militancia a Quirino del PRI por obtener un cargo en el gobierno, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Él seguiría siendo priista, pero vaya que es algo preocupante, algo preocupante que quede este señor como embajador de México en España. Yo le digo, esa es tal vez una de las embajadas más codiciadas por los políticos, por, pues, vamos, lo que representa España en materia turística, y además de que no se necesita hablar otro idioma más que el español, o como le dicen en España el castellano, ni siquiera tiene que hablar de alguna de las lenguas autónomas en españolas, ¿no? Bueno, no españolas, pero de la península ibérica, ¿no? Es, vamos, es un cargo que es codiciadísimo para los políticos. Pero bueno, ni hablar. Y le pido...